Economía y finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas. Al cierre de diciembre de 2016, el índice de capitalización, el ICAP, de la banca múltiple se ubicó en 14.90%, con un coeficiente de capital básico de 13.22% y un coeficiente de capital fundamental de 12.76%. En mayo del año pasado, la Junta de Gobierno designó a siete instituciones de banca múltiple como de importancia sistémica local, Imbursa, Scotland Bank y HSBC en grado 1, Banorte y ICE en grado 2, Santander y Banamex en grado 3 y Bancomer en grado 4. Todas las instituciones de operación se ubicaron en la categoría 1 de alertas tempranas y cumplen con el requerimiento mínimo de capitalización de 8%, más el suplemento de conservación de capital 2.5% constituido con capital fundamental que implica un índice de capitalización de 10.5%. Quiere decir que la economía en la banca es múltiple, está sana. Para Economía y Finanza de su amigo Lorenzo Martínez Vargas.